¿Qué tal? Buenos días allá en México. Buenas tardes aquí en Suiza. ¿Qué tal? Gracias por estar tan temprano con nosotros. Espero les vaya a gustar esta visita virtual que estamos haciendo desde el CERN y vamos a platicarles más que nada sobre uno de los experimentos más importantes que tenemos aquí en el LHC que es CMS, el Compact Mon Solenoid, el Solenoide Compacto de Mones. Les quiero presentar a Oscar, él es de España, también está trabajando aquí en CMS, justamente en el detector de mones también y tenemos también aquí a Andrés de Puerto Rico, él trabaja para Abril, que es también otro sistema del experimento. Entonces, bueno, vamos a comenzar la visita, entonces, y de hecho Andrés nos va a hacer favor junto con Noemi de ir a la parte más, no completamente a la caverna, porque pues ahora tenemos el LHC funcionando y tenemos colisiones, pero vamos a ir a uno de los niveles que sí podemos ir para que él nos explique qué vamos a ver allá abajo, hay bastantes cosas interesantes también, mientras que Oscar y yo nos quedamos aquí arriba explicándoles cómo funciona el detector, cómo funciona el LHC, porque es importante, ¿ok? Pues muchísimas gracias y no sé si ustedes quieran decir algo. Bueno, está un poco lo que vamos a ver. Bueno, como ya se mencionó, pues el LHC está funcionando, pero vamos a poder visitar las áreas subterráneas y mostrarles incluso algunas de las áreas donde normalmente no podemos llevar a los visitantes. Así que, y bueno, hablaremos del detector y un poco del trabajo que nosotros hacemos. Sí. Y bueno, una pregunta, o sea, ustedes nos pueden hacer preguntas a nosotros, no sé si por el Q&A. Sí, por el Q&A o con Saúl, le pueden decir a Saúl y él puede escribirnos o comentarnos también, estamos aquí para responder las preguntas, sí. Bueno, podemos empezar diciendo dónde estamos. Claro, adelante. Estamos, esto que veis detrás de nosotros es la sala de control de CMS. Desde aquí se controla todos los sistemas del detector para poder adquirir los datos. Antes, te interrumpo, perdón, te los presenté a ellos y no me presenté a mí. Justo, soy yo, como ustedes saben, yo he estado ahí en la escuela de ustedes. Yo soy Cecilia Uribe de la Universidad de Puebla y pues me da mucho gusto, siempre que los visito, yo también trabajo para CMS y esto es importante decírselos porque si hay personas, si hay estudiantes ahí que están interesados en hacer física de partículas, pues saben que ahí en la web estamos cerquita y pueden visitarnos y hay posibilidad de trabajar en estos experimentos. Adelante, Óscar, perdón, gracias. Bueno, simplemente eso, que estamos en la sala de control, que es de donde controlamos todo lo que necesitamos para poder adquirir los datos de las colisiones en el acelerador. Porque, claro, el detector requiere muchísimas cosas, porque no es solamente hacer que funcione, pues obviamente es el objetivo final, sino también que funcione en condiciones de seguridad y que funcione correctamente según los parámetros que nosotros necesitamos. Entonces, todo eso lo hacemos desde esta sala, que está a nivel de superficie. El detector está a 100 metros bajo tierra y es donde luego veréis que Noemi y Andrés, ellos van a bajar, creo que bajan a 80, porque como ya os han mencionado, ahora mismo el acelerador está corriendo y está funcionando y en ese momento no se puede entrar en el detector. Nos están enseñando con la cámara cómo es el detector, realmente es cómo lo vemos, esto es uno de los monitores que tenemos a nuestra espalda y es que tenemos cámaras abajo en lo que llamamos la caverna para poder ver que no haya ningún problema de que haya algún incidente de seguridad y de que las cosas siguen ahí, que no se las haya llevado alguien. Y bueno, detrás de nosotros podéis ver a más gente que están aquí en la sala de control, ellos están realmente trabajando, nosotros estamos en la visita, pero ellos hacen el trabajo, que realmente hacemos los coavoderes, por ejemplo, esto que veis ahora es lo que se llama el puesto del shift leader, que es quien está a cargo de los que están aquí trabajando para que el detector y todo esté funcionando, entonces esta es la persona que lo coordina. Lo más interesante también que comentábamos antes de empezar la visita es que este experimento es internacional, hay más de 6.000 personas trabajando en CMS y hay personas de todo el mundo, entonces, por ejemplo, pues Oscar es de España, tenemos aquí el shift leader de hoy, que es una profesora de Brasil, luego tenemos también otro shifter de Croacia, tenemos también aquí a Noemi y a Soltan, que son de Hungría, y luego tenemos también por allá a Italia, Italia, claro, Italia, por supuesto, entonces como pueden ver, y también tenemos unos colegas que no pueden ver, que están un poco más allá, también para detector de mones, que son también de China, entonces, y yo de México, entonces como pueden ver, pues es una comunidad muy internacional, y se trabaja muy bien, se aprende mucho. Sí, creo que la autoridad... Ah, y estábamos diciendo de los patitos que hay ahí, porque me hicieron un juego de palabras, una broma con las palabras, porque ese duck suena como pato en inglés, como la palabra en inglés, entonces por eso pusieron un montón de patitos, y bueno, ese es el data acquisition, que es normalmente, de hecho, donde Oscar hace guardias. Sí, yo cuando me toca mi contribución al experimento, es esencialmente hacer guardias en ese puesto, que bueno, este es el trigger, lo que os están enseñando, que es esencialmente el sistema también de adquisitivos datos, también tienen patos, porque ahora todo el mundo tiene su muñeco, pero bueno. Se han expandido los patitos. Sí, esto empezó con lo del duck, como ha dicho Cecilia, haciendo el juego de palabras con pato en inglés, pero ahora todos ya tienen algún tipo de mascota o animalito para representarlo. Lo que nos traen ahora es el DQM, que es el sistema de monitorización, porque una vez que adquirimos los datos, lo primero que queremos hacer es ver que están bien, que son buenos datos, entonces se los hace en estos sitios, ahora mismo aquí no hay nadie haciendo esto, porque la persona que lo está haciendo está remota, que significa que está conectada también en otro canal de Videolink, y interaccionando eso. Soltan, él siempre trabaja muy duro para las visitas virtuales, él y Noemi, Sí, él y Noemi, son los que nos llevan. Ellos son nuestras estrellas de las visitas virtuales, tenemos que agradecerles mucho a ellos dos, porque ellos siempre están aquí para las visitas. Gracias. Thank you. You're welcome. Sí, ellos son, si hay alguna pregunta técnica de cómo funciona esto, va a ellos. Sí, exacto. Bueno, este panel que veis es posiblemente el más importante de toda la sala de control, porque es el que determina todo el sistema de seguridad. Esencialmente si alguna de estas luces se pone en rojo, significa que hay algún problema, pero se considera que es tan serio que incluso el departamento de bomberos que tenemos en el CERN recibe la misma alarma que recibimos nosotros aquí. O sea, automáticamente ellos reciben esa alarma, y normalmente vienen incluso antes de preguntar qué ha pasado. Vienen a ver, vienen a ver y etcétera. Entonces esto pues controla todo lo que es la seguridad, en concreto nuestro imán, por ejemplo hay una alarma para evacuar la caverna. Estos dos luces es para... Para abortar el haz. Sí, para abortar el haz, que es algo que el LHC no le gusta, pero si lo tenemos que hacer, pues se pulsa ese botón y se aporta. Y también con ese botón podemos impedir que el LHC, el acelerador, inyecte nuevas partículas en el acelerador. Hay un protocolo que es esencialmente, podemos dar permiso a cuándo pueden y cuándo no pueden según nuestro estado. Es decir, cómo está nuestro detector, vamos decidiendo, entonces hay un protocolo de... Cuando el LHC quiere inyectar, nosotros tenemos que pulsar ese botón, no sé si pulsarlo o sacarlo, es como una especie de interruptor, y para permitirles inyectar. Entonces es un poco, claro, son razones de seguridad, porque cuando ellos ponen haz en la máquina, hay muchísima radiación abajo, y bueno, ellos no pueden inyectar si hubiera la posibilidad de que hubiera algún humano. Abajo, obviamente, porque es la seguridad que es ante todo lo principal. Pero la radiación no solo daña a los humanos, incluso a los seres vivos, daña también nuestro detector. Entonces nosotros, cuando el LHC quiere inyectar, le tenemos que dar permiso para asegurar que nosotros, nuestro detector, está en un estado que es seguro inyectar y que no lo va a dañar. Entonces eso es importante también. Entonces para eso tenemos también estos protocolos de seguridad. Sí, y menciona algo importante, Oscar, la radiación. Entonces justamente nuestros detectores están en un ambiente, pues de alta radiación, porque cada vez que están chocando aquí los protones contra los protones, que es justamente lo que hace el gran acelerador, ¿verdad? El LHC, Large Hadron Collider, el gran colisionador, ¿verdad? De hadrones. En este caso nosotros chocamos protones contra protones, y también chocamos, justamente aquí nos está ayudando Soltan a pasar una representación de lo que es el LHC. Obviamente como ya explicó Oscar, el LHC no está en la superficie, está aproximadamente 100 metros bajo tierra, pero ahí se ha hecho pues este anillo que se ve como amarillo para que uno se dé cuenta dónde estaría, ¿verdad? Si estuviera arriba en la superficie, aunque imagínense ese anillo, pero 100 metros bajo tierra. Y también podemos ver los experimentos ahí en esta perifería, lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Estos experimentos que son, por ejemplo, aquí CMS, tenemos Atlas, tenemos ALICE, el LHC, el LHCB, que es para buscar física con beauty o con belleza, que es un quark, que es una de las partículas fundamentales que estudiamos también aquí, aquí en el CERN. Entonces, como ustedes pueden ver, la mayoría de los detectores se constituyen por diferentes capas, son casi como cebollas cilíndricas, donde cada una de estas capas es un detector, y esos detectores, pues no sirven para sí. Andrés es un... Ah, perfecto. A ver, Andrés, esto es interesante. Adelante, Andrés. Sí, disculpa la interrupción. Bueno, les quería mostrar, les quería mostrar cómo es que hacemos el acceso a áreas subterráneas. Bueno, tenemos, esto es nuestro dosímetro personal, y este dosímetro, o sea, yo lo tengo todo el tiempo, y todos los meses tengo que leer el dosímetro, para estar seguro de que nunca se ha excedido la cantidad de radiación permitida por ley, de hecho. Pero además de esto, tiene un chip RFID, que básicamente tiene conjunto, pues el acceso, tiene todos los permisos, todos los, todos los trainings de seguridad que yo tengo que hacer, y entonces para accesar a la caverna, pues, pasamos el dosímetro, y claro, si yo le entrego mi dosímetro a otra persona, pues tendrían acceso, bueno, no exactamente. Cuando yo entro, a veces no, bueno, parte del sistema de seguridad es que hay unos, unos láseres, que solo permiten, dos cruces, para las piernas, y un solo cruce para el torso, por lo tanto, entrar a la, a esta cabina, pues, puede ser un poco complicado, pero ya cuando uno está adentro, vamos a ver, ya cuando uno está adentro, pues, tienes que usar el lector de retina, y entonces el sistema verifica que, bueno, que la retina es la misma que está en la, en la base de datos. Entonces ahora le toca a Noemi, para ella es más complicado, porque tiene la cámara también, y entonces ahora estamos accesando el área del elevador. Otra cosa que pueden fijarse acá, es que el imán de CMS está funcionando, por lo tanto, hay ciertas áreas subterráneas que están limitadas, hay un marcapaso, por ejemplo, pues, hay limitaciones también legales, que significa que las áreas subterráneas no, no, no las pueden accesar, y bueno, pronto llega el elevador, vamos a ir 87 metros bajo tierra, y bueno, tan pronto se empieza a mover el elevador, pues, vamos a perder la conexión, así que, pues, les entrego el, a ustedes que continúen. El piso. Sí. Muy bien, gracias. Bueno, pues, como se ha dicho, va a entrar en el, en el ascensor, y desde allí, pues, bajan a lo que llamamos la zona de servicio, o la caverna de servicio, que, que es donde tenemos la electrónica, y todo, los sistemas, para poder leer los datos del detector. Pero bueno, podemos, mientras tanto, ahí vais a ver cómo se llega a los ochenta y tantos. Cómo se va yendo. Bueno, ahora no lo vamos a ver. Lo perdimos, pero es muy interesante, de hecho, ver cómo va bajando, este, y cuando uno baja, hasta la caverna, pues, es. Sí, pero en el camino abajo, los perdimos. Sí. Pero en el camino abajo, sí. Sí. Sí, nos comenta Soltan, que cuando ellos regresen, vamos a poder verlos, pero cuando van hacia abajo, los perdemos. Pero es bastante interesante, porque, pues, justamente, nosotros estamos bajando. Les digo, por desgracia, no podemos ir en este, ahí están ya en menos uno, que es justamente, no están en cero, pero están en, en menos uno, ¿verdad? que es uno de los, de los pisos donde nos van a mostrar, que tenemos allá también, aunque no sea la caverna, donde está el detector, vamos a ver que hay cosas muy interesantes ahí. Creo que, adelante Andrés. Ok. Bueno, pues, estamos en el, el piso negativo uno, y estamos como a unos 70, 75 metros bajo tierra. En esta área, no sé si podemos tener acceso, pero podemos mostrarle, un área donde no se permite, no se permiten las visitas. Yo creo que yo no tengo acceso, Noemi, sí. Esta área que vamos a mostrarle, es el área donde tenemos sistemas criogénicos. Queriendo decir que, en particular, aquí están los sistemas, los sistemas para el imán superconductor de CMS, de CMS. El CMS, no sé si ya lo mencionaron, que dentro del detector, tenemos un imán, que es un cilindro de 6 metros de diámetro, tiene como 8 o 10 metros de largo, y ese imán, tenemos que enfriarlo, como a 4 grados, encima del cero absoluto, y el material que tiene adentro, es un material superconductor, se llama Naevium Titanium. Cuando está a esas temperaturas, nosotros podemos inyectar corriente eléctrica, incluso tenemos que inyectar 18.000 amperes, de corriente eléctrica, para entonces el imán poder generar 3.8 Tesla. Y estos sistemas que ven detrás de mí, pues es el sistema criogénico, que provee helio líquido, a estas temperaturas súper, súper frías. Y aquí pues tienen sistemas criogénicos, sistemas de control, sistemas que tienen que ver con el, con el, bueno, enviar la corriente y todo eso. Y es definitivamente un área donde no se permiten visitantes, así que es algo especial que ustedes pueden ver, y no podrían ver si están aquí en persona. Sí. Están teniendo el tratamiento VIP, así con nosotros. Una cosa que es un poco interesante es que pueden ver, hay dos alarmas aquí, hay una alarma de CO2, y hay también una alarma de este señor que está como descansando, pues eso es una alarma que indica la ausencia, o un nivel crítico de oxígeno. Si el nivel de oxígeno en el ambiente aquí, está debajo de un cierto nivel, pues esa alarma se enciende y hay que evacuar. Y si no podemos evacuar, tenemos que usar unas máscaras que transforman el CO2 que nosotros expiramos y lo transforman en oxígeno. Y eso es lo que nosotros utilizamos en caso de no poder evacuar y tener esa alarma. Pero eso nunca ocurre realmente, pero si tenemos que hacer un entrenamiento para poder, para saber cómo usar esas máscaras dentro de 30 segundos, más o menos. Sí. Lo que él comenta de que nunca ocurre es cierto, pero siempre nosotros estamos en entrenamientos y los tenemos que hacer regularmente. Algunos tardan un año, otros dos años, y hay que estar siempre recordando y actualizándose, porque es importante. Stern obviamente quiere que todo sea seguro para los detectores, pero para nosotros también aquí que trabajamos en el laboratorio. Sí, y ese entrenamiento para la, como le decimos, self-rescue mask, una máscara de rescate propio, digamos, es sumamente importante porque eso realmente hace la diferencia entre sobrevivir o no. Y bueno, el entrenamiento lo toman muy en serio y la evaluación pues es bien realística. O sea, te ponen en una simulación de cómo se ve el túnel de la LHC, y las alarmas son reales y ahí los ruidos son bien, bien, bueno, es bien interesante el entrenamiento. Sí, ese es un entrenamiento personal, porque hay muchos entrenamientos que son en línea. Sí, él está mostrando toda la cantidad de cables que necesitamos nosotros para diferentes cosas, son kilómetros y kilómetros de cables para todo, básicamente para proporcionar la corriente al imán en este caso, pero también necesitamos muchísimos cables para la electrónica que hace la conexión con los detectores. Cecilia, algo bien rápido. Sorry, Nomi. I just wanted to show the... Ah, ya. Ah, ya voy a mostrarlo. Estos tubos que ven aquí, que parecen como tubos de hierro o casi como de cobre, estos tubos ven que te llevan hasta la superficie y esos tubos están conectados al imán. Esos tubos se utilizan en caso de que se pierde, si se pierde las condiciones de superconducción en el imán, hay que remover toda esa corriente lo más rápido posible y entonces esos 18.000 amperes de corriente tienen que atravesar esos tubos hasta la superficie y no se puede reciclar, hay que deshacernos de toda esa corriente. Entonces este es el sistema, eso se le llama un quench cuando eso ocurre y ese es el sistema para remover la corriente. La luz que se ve ya al fondo del agujero ese es la superficie. Podéis ver que está realmente muy bajo. Y también... Ahí lo veis, eso es la superficie, lo que se ve al fondo están a setenta y tantos metros bajo tierra. Y lo que se ve en esos flashes de luz es una representación de cómo estaríamos, pues de cómo estamos mandando los datos que estamos recopilando hacia acá, hacia la superficie para almacenarlos. Pero vamos, los datos van realmente más rápido. Sí, claro, pero este hizo esto, por eso digo una representación como para que nos imaginemos cómo estarían yendo los datos, pero obviamente pues sí es mucho más rápido. Andrés, seguid con la visita. No sé si me... Ah, tal vez lo perdimos. No sé. No, no, disculpen, estamos discutiendo la logística aquí de cómo movernos. Nada, no vamos a entrar a este... Este es el segundo nivel de lo que le decimos el counting room, el cuarto de conteo, pero ven que hay muchos racks y entonces vamos a ir al área... Bueno, podemos pasar un segundito, pero tenemos otra sala debajo de esta y ven que aquí hay muchas computadoras y también aquí hay fibra óptica, hay, bueno, alimentación para corriente de bajo voltaje y de alto voltaje. También una de las cosas interesantes es que siempre que ven estas líneas anaranjadas, esos son sistemas que tienen que ver, por ejemplo, con seguridad. Puede ser seguridad de una alarma de incendio, pero puede ser también seguridad para el detector. Puede ser una alarma o un sensor que está midiendo si hay una fuga de agua realmente, de cualquier cosa, una fuga de gas. Y esto significa que no se interrumpe, aunque haya un corte y no haya electricidad en todo el edificio, en todas las facilidades, pues esto funciona con baterías y tiene, bueno, redundante el poder. Bueno, pues vamos a ir moviéndonos al piso de abajo. Mientras tanto, ustedes pueden continuar, ya que estamos hablando del detector antes de que los interrumpí. Sí, sí, no, no hay problema. Pues sí, estábamos viendo que los detectores básicamente son como cebollas cilíndricas, que hay muchas capas ahí, cada capa básicamente representa un detector. Y las partes más importantes pues son lo que tenemos en el corazón, digamos, de nuestro detector, que es el silicon tracker. Y luego tenemos los calorímetros, que los calorímetros son el electromagnético y el ladrónico los que nos permiten obviamente medir la energía de las partículas. Luego tenemos nuestro imán superconductor del que nos estaba hablando Andrés. Y luego en la parte externa del detector vienen todas las cámaras de Mones. Entonces, tenemos diferentes sistemas de las cámaras de Mones y tal vez Oscar nos puede explicar un poco cómo funciona esto. Bueno, creo que realmente tenemos una imagen mejor. Eso, ahí está muy bien, ¿no? O sea, la idea es aprovechar que nuestro detector no solo es detectar las partículas y medir sus propiedades, sino que también aprovechamos que las partículas tienen distintas propiedades cuando interaccionan con la materia para identificarlas. No solo saber, por ejemplo, qué energía tienen, sino también qué tipo de partícula tienen. Entonces, dependiendo del tipo de partícula, nuestros distintos subdetectores reaccionan distinta ante estas partículas y eso nos permite identificarlas. Entonces, por ejemplo, una partícula que es muy interesante es el electrón, es muy común, es esencialmente lo que produce la electricidad y están formando los átomos. Entonces, los electróns nosotros los vemos como una partícula que nos deja señal en lo que llamamos el tracker, que es la parte más interna, y luego nos deja un depósito de energía en el electromagnético, en el calorímetro electromagnético, como os contaba Cecilia. Luego, otro tipo de partículas, por ejemplo, los protones, los neutrones, esos son, se parecen al electrón, por ejemplo, el protón también nos deja una señal en la parte del tracker, pero no deja solo energía dentro del calorímetro electromagnético, sino también deja parte de su energía en el calorímetro adrónico, así que así somos capaces de distinguir un protón de un electrón, por ejemplo. Luego tenemos los neutrones o los fotones que se identifican porque no dejan señales en el tracker, porque el tracker solo detecta partículas que tengan carga eléctrica. Entonces, el fotón es esencialmente un depósito en el calorímetro electromagnético, pero que no tiene asociada lo que llamamos una traza. Entonces, así distinguimos fotones y electrones. Y bueno, luego tenemos que supongo que es lo que quiere hablar Cecilia, los mones. Sí, lo que pasa es que justamente nosotros trabajamos en el detector de mones en la BUAP. Nosotros nos encargamos de un sistema llamado resisted plate chambers o cámaras de placas resistivas y este es solo uno de los subsistemas dentro del detector de mones. Entonces, estas cámaras son importantes porque no solo se encuentran en la parte del cuerpo del detector que le llamamos el barril o el barril en inglés, sino que también estarían en las capas que le llamamos end caps, nosotros en inglés. Entonces, también tenemos RPCs tanto en la parte de las tapas del barril como en el barril mismo. Y estos detectores son bastante interesantes, son detectores gaseosos, la mayoría de los detectores de hecho en el sistema de mones son gaseosos y el gas nos ayuda para crear justamente esta ionización de que cuando entra una partícula cargada, por ejemplo, un muon muy energético, va a arrancar electrones de los átomos del gas y esos electrones van a producir señales a fin de cuentas, ¿verdad? Van a producir avalanchas dentro de este gas que van a producir señales en nuestra electrónica y es como vamos a detectar por dónde pasó ese muon. Y claro, podemos ayudarnos también con el tracker, con donde les digo yo el corazón de nuestro detector para ver el rastro de los mones que también van a dejar rastro porque son partículas cargadas, los mones, mones y antimones y dependiendo cómo se doblen del imán nos ayuda a doblarlos si son positivos se doblen en una dirección, si son negativos en otra, que de hecho ya hemos hecho análisis ahí en la prepa para mostrarles cómo trabajar con estos eventos y ahí vamos a saber si es un mon o un antimón y luego con las trazas que deja en el detector en las cámaras de mones vamos a poder hacer la reconstrucción de esta trayectoria del mon que es la trayectoria más larga que ustedes pueden ver aquí en azul en la figura porque los mones son tan energéticos que son básicamente las únicas partículas que pueden atravesar todo el detector y entonces los atrapamos al final atraviesan todo atraviesan el tracker los calorímetros y continúan y los atrapamos justamente con los detectores de mones y además son muy importantes también es por eso que nuestro experimento se llama el compact mon solenoid y tiene el mon en el nombre porque el mon nos permite hacer descubrimientos nuevos y con señales muy limpias aquí está Andrés de nuevo adelante Andrés Cecilia bueno otra cosa que dos cosas interesantes no solo está en el nombre de CMS pero también en el logo pueden ver que están estas líneas curvadas y una de las cosas interesantes es que tienen curva en una dirección y de repente cambian la curvatura de dirección pues eso representa el campo magnético adentro y afuera del imán cuando uno sale fuera del imán el campo magnético cambia de dirección y entonces por eso es que esas partículas cuando cuando salen del imán pues cambian de dirección y ya que estamos aquí voy a tratar de bueno si vemos la electrónica que tenemos acá vemos que esta estos este equipo electrónico digamos lo mantiene el el CIEMAT y el CIEMAT es un centro de investigaciones en Madrid no sé si bueno son los que son los que me pagan Oscar Oscar es del CIEMAT yo trabajo para el CIEMAT yo no trabajé en producir esto pues más del equipo de electrónica pero sí sí esto se hizo en Madrid ahí en España sí y entonces este equipo electrónico es para uno de los sistemas de muones pero es un sistema diferente este es para los drift tubes los tubos de no sé cómo traducir deriva 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 sí bueno vamos a caminar un poquito por por este dentro de los racks para que vean que vamos a llevarlo donde no se pueden llevar los visitantes pero ustedes nos acompañan a nosotros y bueno ven aquí que hay un sinnúmero de electrónica y algunas algunas de las de los racks pues están un poco menos organizados que los otros pero incluso esto esta electrónica y toda esa cablería es sumamente importante y parte de esta cablería tiene que ver con el timing de los ASES y también con el sistema para abortar el ASS o sea que todo esto es sumamente importante pero también pueden ver por acá que hay partes de los sistemas que esto tiene que ver con la adquisición de datos y esencialmente juntar toda la información de diferentes sistemas esto tiene que ver me parece que con estos FRL son estos son FRL pero aquí podemos ver de los calorímetros viene información aquí del tracker viene información y parte de todos estos sistemas que algunos están en este piso otros están en el piso de arriba es el sistema de bueno de filtrar la data le decimos el trigger no sé si mis compañeros que trabajan en los sistemas de mones pueden mencionar un poquito el RPC participa del trigger no sé si Cecilia quieres mencionar algo por supuesto de hecho justamente el detector de mones es muy importante no solo los RPC obviamente como ya se mencionó los CSC que están en los MCAT los DT que están en el barrel junto con los RPC donde yo trabajo y aparte vamos a tener nuevos sistemas que se les llama el GEM también el Gas Electron Multiplier y otros Improved RPC que son detectores también equivalentes a los viejos pero mejorados porque hemos hecho algunos cambios en la geometría del detector y para que ellos puedan resistir más radiación para que sean más rápidos etcétera porque van a estar en las zonas que son más radiadas dentro de nuestro detector que es justamente por donde está el tubo de las y muy cerca del tubo de las las partículas que salen de allá son muy energéticas y entonces es una de las zonas que le llamamos las zonas calientes entonces justamente lo que nos comentaba Andrés del trigger el trigger que no hay realmente una buena traducción en español para el trigger porque sería el disparador básicamente si lo tradujemos traducimos por eso normalmente le seguimos llamando incluso el trigger en español pero el trigger justamente ayuda a decidir hay varios niveles de triggers obviamente y son cosas más técnicas pero grosso modo nosotros no podemos recopilar todas 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 las colisiones y los datos que nos estarían saliendo del detector de las colisiones de protones con protones o de iones con iones porque son muchísimos son millones de datos entonces tenemos que tomar decisiones inteligentes para saber qué eventos nos sirven y qué eventos podrían ser más interesantes y eso es lo que hacen los triggers como diferenciamos entre una cantidad tan tremenda de eventos que le llamamos de estas colisiones cuáles serían interesantes y cuáles no lo son porque los que no lo son los descartamos pues justamente los triggers nos ayudan para eso y grosso modo les podría decir que una forma de analizarlo es por ejemplo ver si una de las partículas que salió de allá jets por ejemplo que son chorros de partículas o mones son muy muy energéticos entonces seguro que tenemos un evento interesante ¿por qué? pues por ejemplo el Higgs que se encontró ¿no? en el 2012 el 4 de julio uno de los canales que le llamamos los canales dorados justamente nos daba cuatro mones por ejemplo porque el Higgs produce 12 taseros que son otros otros bosones y esos decaen a dos mones cada uno para que tengan una carga cero un mon y un antimón entonces tener mones muy energéticos por ejemplo normalmente es ya una buena indicación de que vamos a tener un evento interesante y entonces el trigger dice yo quiero ese evento ¿no? y lo recopila y muchos de ellos los otros los va descartando tenemos 40 megahertz más o menos vean qué bonito se ve ahí donde está Andrés él nos va a explicar si pudiéramos ir allá abajo al LHC Andrés cuéntanos qué veríamos aquí bueno pues esto es claro no es el túnel real del LHC pero pero se ve se ve como el real es como una representación de cómo se ve el túnel y una de las cosas interesantes bueno ven aquí en esta foto que hay una una curva en el túnel resulta que el LHC es un túnel de 26.6 kilómetros de circunferencia pero no es un círculo resulta que el LHC tiene 8 secciones que son derechas y 8 secciones que tienen curva y donde están esas curvas le decimos los arcs pues ahí están estos imanes superconductores que son dipolos estos imanes en total hay 1232 de estos imanes y estos imanes vamos a decir que mantienen todos los protones circulando en el LHC y algo que quizá no es obvio estos imanes directamente determinan la energía de esos protones porque si tú quieres añadirle energía a los protones pues necesitas un campo magnético más potente digamos para cambiar la dirección a esos protones así que el LHC el diseño del LHC era hacer colisiones de protones en total 14 tera electron volts por el momento estamos haciendo colisiones a 13.6 tera electron volts principalmente por limitaciones en los imanes que bueno eso tiene su complicación pero bueno eso es un detalle sobre los dipolos entonces otra cosa que les quería mostrar es el punto de acceso que nos lleva al detector mismo esta puerta es lo que la que tendríamos es la puerta que tendríamos que cruzar para accesar el detector se fijan que es de color amarillo eso significa el color amarillo representa el hecho de que si yo trato de abrir esta puerta pues eso va a causar un beam abort o sea quiere decir que el AS desaparece hay un sistema de interlock le decimos así que esta puerta si uno trata de forzar la puerta pues vamos a perder el AS del LHC y como ven en este momento está cerrada esta puerta pero hay situaciones tan frecuentemente como cada semana tenemos la oportunidad de accesar el detector y en esos casos que podemos accesar el detector cuando no hay cuando no hay colisiones pues tenemos que tener nuestro dosímetro pero en adición tenemos que usar un dosímetro operacional y tenemos que tener todos los entrenamientos y todos los accesos y todo para accesar a través de esta puerta pues tendríamos que pasar nuestro dosímetro y después podemos bueno llevarnos una llave aquí pueden ver una foto de cómo se ve esto se abre aquí y tú te llevas una llave y mientras esa llave esté bueno mientras esa llave tú la tengas pues LHC no funciona o sea que es parte de ese sistema de interlock otra cosa interesante es que esta pared que ven aquí parece una pared ordinaria pero esta pared cruza todo el largo del detector el detector CMS está justo detrás de esta pared o sea que tenemos como quizás como 30 metros de esta pared continuamente pero el otro detalle es que esta pared tiene 7 metros de grosor o sea es una pared de concreto reenforzado de 7 metros que nos separa a nosotros del detector entonces si atravesamos esa puerta pues tenemos que caminar 7 metros para entonces poder entrar a la caverna experimental y bueno la última cosa que quiero mostrarles mientras estamos aquí es que estamos cerca del detector y estamos tan cerca todos estos clips estaban despegados ni me fijé pues el el campo magnético es bien evidente y esto es el campo magnético teniendo en cuenta que estamos detrás de una pared de 7 metros y el el campo magnético pues es mucho más potente dentro del imán que afuera incluso fuera del imán el campo magnético está como como digamos reenforzado por las capas de hierro que están como dentro del sistema de muones o la cámara de las cámaras de muones así que donde estamos el campo magnético no es increíblemente fuerte pero todavía se nota muchísimo y hay hay varias cosas interesantes o sea lo que pueden ver es que los los clips están siguiendo la dirección del campo magnético y se cayó de nuevo bueno otra cosa que yo recojo ahora pero les quería mostrar también que este campo magnético pues también lo pueden ver como si fuera un un compás y entonces todos una brújula perdón una brújula sí sí compás en inglés pero exacto compás en inglés bueno pues esto puede ser bien interesante si por ejemplo uno está trabajando en en esta caverna de servicios se cayó de nuevo yo creo que es mejor amarrarlo es el resto del día de hoy sí pero bueno es interesante porque si uno está trabajando con equipo pesado de metal o sea he tenido situaciones donde yo tengo tengo que bueno cambiar un un módulo pesado de metal pues en esos casos el módulo de metal de bien pesado quiere seguir las líneas magnéticas las líneas del campo magnético o sea que cuando yo trato de cambiar la dirección para ponerlo dentro del rack el esos módulos pues se resisten y requiere bastante fuerza poder manipularlos y moverlos y cambiar la dirección y también coméntale sobre los instrumentos cuando tienes que trabajar cerca del imán cómo deben ser los instrumentos que tú llevas sí bueno varias cosas los o sea si tenemos que accesar el detector y llevamos herramientas por ejemplo pues todas esas herramientas tienen que ser de material no magnético y hay varios requerimientos o sea no solo herramientas pero cuando nosotros instalamos o reemplazamos parte del detector hay que tener detalles en mente como por ejemplo todo todos los cualquier componente tiene que resistir el nivel de radiación que va a estar va a estar expuesto y tiene que ser en cuanto sea posible no magnético o sea no puede ser no puede ser sensitivo al campo magnético o sea que incluso bueno todo componente que te puedas imaginar incluso las herramientas que nosotros usamos deben ser no magnéticas un detalle por ejemplo es que bueno cuando uno accesa el detector uno debe estar usando zapatos de seguridad que tienen la punta del zapato es de metal pues nosotros el zapato apropiado es un zapato que tiene esa punta de metal pero es no magnética pero he escuchado de colegas que bueno tienen esos zapatos de seguridad pero la punta del zapato es metal que es magnético entonces me han dicho que han entrado al detector y entonces casi no pueden caminar o sea los zapatos pues siguen la línea magnética y se les hace complicado qué barbaridad sí bueno pues vamos a mostrarle quizá una o dos áreas acá subterráneos pero y si hay algo que quieren ver en particular me dejan saber sí claro y también que si hay preguntas Saúl por favor pregunta a los estudiantes si hay alguna pregunta para para nosotros para Andrés para para Óscar que a ver justamente está este creo que si hay alguna pregunta hay sí a no está un poco más fuerte tengo una duda sobre el LAXC por qué se construyó hasta esa profundidad ah muy bien de hecho es una pregunta muy interesante muy buena la mayoría de la gente piensa que es debido a la radiación que se construyó 100 metros bajo tierra parte de de la respuesta es correcto o sea está bien pero de hecho la razón más importante es porque hubiera sido prohibitivamente caro construirlo en la superficie porque son 27 básicamente kilómetros de circunferencia del anillo y entonces imagínate construir eso en la superficie pues hubiera sido carísimo y más en la parte suiza que es súper cara suiza cerca de Ginebra hubiera salido imposible pero este sí y bueno también pues abajo fue interesante porque incluso cuando rascaron aquí para construir la caverna donde va a estar el CMS de hecho encontraron ruinas de una villa romana entonces incluso hasta tuvieron que parar un poco la construcción porque vinieron los arqueólogos para poder pues recuperar todas las vasijas las monedas todo lo que encontraron allá y tomar fotos para reportar esto entonces pues fue muy interesante se atrasó un poquito el trabajo pero fue interesante haber encontrado esto pero bueno esa es la razón principal de hecho el que era el anterior acelerador más potente del mundo que estaba en Fermilab al lado de Chicago en Estados Unidos allí como el terreno sí que es barato el acelerador esencialmente estaba a 10 metros bajo tierra y se construyó en superficie esencialmente se hizo el agujero se puso el acelerador y luego se cubrió para evitar pues eso para cubrir la radiación y demás curiosamente eso tiene un problema o sea claro yo lo hicieron allí así porque allí era más barato construirlo en superficie pero es mejor tenerlo bajo tierra porque evita que haya menos interferencia por ejemplo de tormentas cuando había tormentas allí en Chicago esencialmente siempre perdían el haz el haz de partículas era imposible tenerlo entonces tenerlo bajo tierra bastante bajo tierra tiene también sus ventajas desde el punto de vista técnico claro también la otra ventaja ahora que lo comentas que es muy importante porque nosotros tenemos mones atmosféricos están llegando aquí a la superficie de la tierra también y entonces claro entre más abajo también estés de la superficie entonces ese background que le llamamos esa radiación de fondo que pues no nos interesa medir de entrada porque lo que queremos medir son los mones que vienen de las colisiones no los atmosféricos aunque los podemos medir también con el detector pero entonces pues la idea también es tener un poquito de menos radiación debido a los mones atmosféricos si estás más abajo en la tierra es por eso que también muchos de los experimentos de neutrinos que nosotros no medimos neutrinos solo los inferimos por la energía faltante pero los experimentos de neutrinos normalmente pues los ponen en minas que también están muy abajo de la tierra porque hay mucha roca allá y entonces todo eso filtra muchos de por ejemplo de los mones y todo y lo que quieren ver ahí son neutrinos y esos detectores pues sí están preparados para poder ver los neutrinos el nuestro no pero se infieren los neutrinos bueno Andrés y Noemi van a tomar el ascensor de nuevo ah sí ahora sí lo vamos a poder ver ¿no? yo creo entonces como habéis visto el ascensor estaba a más o menos 100 metros bajo tierra creo que ponía 98 con algo y bueno soltan está cruzando los dedos para ver que podamos quedarlo y bueno ahora lo ha cogido en el menos 2 el ascensor estaba en el menos 3 que es donde está el detector donde estaba Andrés haciendo esa imagen con la foto y todo y ahora bueno están en el menos 1 que pues o sea lo veis a menos 82 metros y en algún momento subirán efectivamente no sé por qué se han parado ahí eso es que alguien más se ha subido al ascensor tenemos un colega que se subió al ascensor sí me imaginaba ah muy bien más personas trabajando ahora van hacia el nivel 0 que es donde estamos nosotros exacto este es el 0 y luego empiezan los negativos sí lo que pasa es que entre el 0 y el menos 1 hay como 80 metros es el menos 3 ¿verdad? donde se encuentra la caverna donde está el detector de hecho el detector claro es tan grande que de hecho cubre varios pisos el que hacemos nosotros es el menos 3 pero realmente si uno contara como pisos dentro del propio detector hay como 3 o 4 pisos sí porque claro tiene muchísimos metros de altitud sí tiene nada más de diámetro nuestro detector tiene 15 metros de diámetro y luego como 21.5 de largo o sea es una cosa bastante grande aunque es bastante compacto comparado con otros con otros detectores el otro grande de los experimentos que es Atlas es 4 veces más grande en volumen y bueno es muchísimo muchísimo más grande la diferencia es que no es tan compacto de hecho Atlas la densidad media es menor que la del agua es decir si el detector lo pusiéramos sobre el océano flotaría si CMS lo ponemos sobre el océano se hunde sí porque de hecho tiene 14.000 toneladas es como dos veces más pesado que la que la Torre Eiffel ¿no? si no me acuerdo y este y es como 400 veces menor en volumen comparado con la Torre Eiffel o sea que por eso es compacto por eso podemos hacerlo tan compacto pero antes por lo que os contaba Andrés de que el campo magnético de nuestro imán es muy grande el campo magnético por ejemplo que tiene el detector Atlas que hace una física muy similar a la nuestra es solamente del orden de dos y nosotros tenemos cuatro y nosotros tenemos cuatro de hecho nuestro aparato o sea nosotros no es que tengamos el récord en campo magnético hay otros campos magnéticos más intensos pero por volumen el nuestro es el más potente en el sentido de energía magnética acumulada en el detector porque eso es o sea tenemos un volumen muy grande con todo este campo magnético y eso es es un récord en el mundo o sea nadie o sea campos magnéticos se pueden conseguir por ejemplo del orden creo que han conseguido 40 a 50 teslas que es 10 veces más que nosotros pero claro son en casi nivel atómico ¿no? con láseres y eso nosotros tenemos un super solenoide enorme que acumula toda esta energía ¿no? bueno Andrés está ya saliendo van a salir por otro sitio porque creo que nos quieren enseñar la foto que tenemos de CMS allí Andrés cuenta bueno nada quería estaban ustedes discutieron ya como el tamaño del detector y quería mostrarles ya como mencionaron el detector de nosotros es aproximadamente 14.000 toneladas de pesado que como si fueran 14.000 carros pequeños o sea es comparado bueno es mucho más que el peso de la torre Eiffel por ejemplo y el detector es de 15 metros de alto yo voy a irme un poco cerca del detector para que vean en comparación claro sí para el que sea la referencia Andrés esa es una foto pero tamaño real y es tamaño real o sea esto si no hubiéramos podido entrar al detector claro no hubiéramos visto el detector así porque está cerrado ahora o sea tiene tiene rebanadas que se cierran digamos para hacerlo todo compacto pero observen que cómo se vería Andrés comparado con el detector altísimo de 15 metros bueno otra cosa interesante es que nosotros en donde estamos parados es estamos encima del agujero principal donde bueno se bajó el detector este piso de concreto de hecho lo podemos mover hacia el lado y tenemos este agujero principal que es 97 metros de profundidad y como decía Cecilia pues nuestro detector está rebanado y cada una de esas rebanadas pues se bajó con unas grúas especializadas hasta el fondo de la caverna experimental de hecho para que tengan una idea pues cuando digo grúas especializadas pues realmente eran grúas bueno que se usan se usan hoy en día para construir un estadio digamos si es cierto Andrés el techo no me parece que en Sudáfrica para los no sé si para los Juegos Olímpicos este uno de los techos ya que se había usado esta grúa aquí en CMS se fue a Sudáfrica a poner el techo de uno de estos estadios me parece exactamente y bueno el 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 la rebanada del centro de CMS pues tiene el imán o sea adentro de esa rebanada o sea que el imán está en una sola pieza con ese esa rebanada que le decimos YB0 el Yoke Barrel cero pero nada esa esa rebanada pesa 2000 toneladas así que ya tienen una idea de cuán qué tipo de grúa requieren y nada ya que estamos aquí otra cosa interesante es que pueden ver al fondo de esta pared tenemos este tubo de metal esto es una yo supongo que es un prototipo de uno de los superconducting RF cavities me van a tener que ayudar con la traducción es una es una uno de los elementos que aceleran los protones radiofrecuencia radiofrecuencia una cavidad de radiofrecuencia pero bueno this is not this is the old lab it's a cavity yeah but for the lab for the lab lab 2 sorry for lab 2 ok for lab 2 no for lhc te están corrigiendo aquí arriba es para lab o sea si es si es una cavidad de radiofrecuencia pero es de lab parece I just wanted to stick my nose the AHC cavity looks very similar ok parece que es muy similar a la del LHC pero es la del vamos que hay que saberlo si bueno el asunto es que bueno para darle un poco de detalle a la audiencia si antes de tener el LHC el túnel que donde está el LHC se usó para un colisionador de electrones y anti electrones que se llama LEP el Large Electron Positron Collider y en los primeros años de ese colisionador pues se usaron cavidades de radiofrecuencia que no eran superconductoras y esa burbuja que lleven allá de fondo esa es la primera generación del RF Cavities del LHC y entonces para el LEP 2 que fue el upgrade del LEP pues se cambiaron esas cavidades de radiofrecuencia a unas cavidades superconductoras que es la que les estaba mostrando pero nada esa es la corrección de Soltan con un poco más de contexto muy bien muy bien gracias bueno pues vamos regresando al vamos regresando al centro de controles entonces muy bien gracias y bueno es importante también mencionar las temperaturas ya nos decían aquí los colegas que pues es para que sea algo sea superconductor o sea los imanes por ejemplo tanto de CMS como los imanes que usamos para doblar los protones y los iones en el acelerador este pues para que esos imanes tengan estas propiedades de superconductores pues necesitan este unas temperaturas trabajar en temperaturas súper súper bajas incluso a una temperatura menor a la del espacio exterior sí es este Oscar sí efectivamente entonces es como un grado un poquito más del espacio exterior no son entonces son temperaturas pues como de menos doscientos setenta celsius por ahí o sea es una cosa tremenda no para que nosotros podamos pues tener estas estas propiedades de de conducción y aplicar toda esta corriente y que y poder doblar estas partículas que viajan a velocidades cercanas salas de la luz pues ya está regresando Andrés aquí a la sala de de control que es donde nosotros estamos exacto entonces este ustedes pueden ver ahí todos los cómo está llegando ya el aquí que por cierto este esta sala de control es relativamente nueva no me estaba aquí recordando sí no no puedo perdón por interrumpir pero no puedo no no puede faltar el coffee deficiency hazard esta es la la máquina de café esto es esencial para el detector y para el bueno para todos los que trabajamos aquí en CMS que no falte el humor tampoco sí exacto no es verdad es verdad también hacen la broma ¿no? con lo de la la granjana del modelo estándar que es Hermitian conjugate is hot coffee ¿no? son los físicos siempre andan intentando traducir siempre con el café para decirlo sí café para muchísimas gracias Andrés y Moevi muy interesante de verdad la visita y bueno no sé si haya más preguntas estamos casi ya en el en el límite la mejor una pregunta si hay más preguntas venga adelante y Saúl nos va nos va a decir si tiene otra pregunta y por cierto otra vez gracias a los estudiantes porque yo sé que están en época de exámenes y bueno han hecho han hecho un esfuerzo por venir porque están muy interesados y veo que algunos ya se tuvieron que ir pero pues muchas gracias ¿hay alguna otra pregunta Saúl? sí no afecta cuando hay tormentas eléctricas o algo así no escuché bien la pregunta que si no hay alguna afectación cuando hay tormentas eléctricas ah que si hay tormentas eléctricas que si no nos afecta pues a nivel de detector como estamos pues allá abajo 100 metros bajo tierra no lo que podría afectar a veces es que hubiera un apagón que ha habido problemas a veces de energía aquí en Europa debido por desgracia a la guerra que está sucediendo hubo algunas medidas para reducir pero no en principio si por ejemplo algo falla en la parte francesa entonces se toma energía de la parte suiza entonces en principio estamos protegidos y no no habría ningún problema pero es una pregunta bastante interesante porque efectivamente el CERN es como una ciudad pequeña para toda la energía que necesita para que tanto el LHC como nuestros detectores trabajen necesitamos bastante energía gracias gracias pues muchísimas gracias ¿quieres decir algo más? no se había una última pregunta pero vamos nada más una rápida pues ¿qué le diría a unos jovencitos de 15 años que no te interesas en ciencia ¿cómo los convenceríamos para involucrarse en esta parte de particular? ¿qué le diría a un Oscar de 15 años para que viniera a trabajar aquí? bueno yo creo que el mayor interés que realmente tiene lo que hacemos aquí es que realmente estamos aprendiendo sobre la base de lo que forma el universo y de lo que ocurrió en el universo en su origen o sea es una cosa que bueno y como nos hemos centrado más en el detector no hemos hablado un poco de la física pero esencialmente lo que aquí estamos estudiando es de qué están hechas las cosas al nivel más fundamental porque aquí colisionamos protones pero para ver lo que hay dentro de los protones y también intentar entender qué ocurrió al principio el universo entonces yo creo que lo que hay para motivarles a una persona así más joven o que no sepa realmente lo que estamos haciendo aquí yo creo que lo más importante es eso que estamos aprendiendo sobre cómo está de qué están hechas las cosas a nivel más fundamental y eso yo creo que cualquier persona estaría interesada sobre todo cuando lo unimos a qué ocurrió al principio el universo es decir porque todo lo que vemos en el universo realmente está determinado por cosas que estamos aquí estudiando por ejemplo la importancia del bosón de Gis que ha mencionado Cecilia que encontramos aquí en el LHC entonces yo creo que para una persona de 15 años el mayor interés que podéis tener en la física que hacemos es que aquí estamos aprendiendo sobre cosas que forman el universo y todo lo que nos rodea porque siempre parece que está muy desconectado pero lo que hacemos aquí determina o ha determinado en el inicio del universo lo que somos hoy sí y claro y además obvio lo más importante para nosotros es la física fundamental y entender el universo pero también es importante mencionar que mucho de este conocimiento que hemos adquirido a través de estos experimentos nos ha llevado a empujar la tecnología y esta tecnología ha derivado en muchas cosas aplicables a nivel social por ejemplo pues tiene que ver el web por ejemplo donde se mantiene la información que ahora se usa la internet para hacer estas conexiones entre las páginas del web y todo fue en parte creado por una necesidad que surgió de comunicación aquí en los físicos del CERN y bueno muchas otras cosas por ejemplo las pantallas dáctiles los aceleradores que se usan en los hospitales para tratar pacientes con cáncer entonces podría platicarles una tarde completa todas las aplicaciones que han surgido de aquí la tecnología que ha surgido de los aceleradores de partículas pero bueno eso sería para otra clase otra conferencia y bueno voy a dejar que Andrés nos comente qué le diría a un jovencito de 15 años por qué vale la pena venir a trabajar y estudiar aquí al CERN bueno para no repetir alguna de las cosas que ya ustedes mencionaron bueno una de las cosas es es un reto increíble o sea uno tiene que aprender un sinnúmero de destrezas para bueno para ser útil digamos o sea yo recuerdo la primera vez que yo vine yo me sentía ya no sé hacer nada pero poco a poco uno va aprendiendo y son destrezas que bueno en cualquier industria son súper súper importantes para cualquier tipo de carrera es bien importante o sea que tienes este digamos esa perspectiva de entrenamiento entrenamiento sumamente técnico aquí en el CERN es uno de los ambientes más retantes como les dije o sea aquí hay un sinnúmero de expertos todos los días yo hablo con alguien que me empieza a hablar de algo técnico y digo ya me perdí pero poco a poco pues uno aprende más y todos los días ¿no? lo bonito es que todos los días aprendemos algo o sea nunca terminamos de aprender porque siempre hay cosas muy interesantes sucediendo y te metes de aprender una cosa y de pronto descubres que hay otro universo allá que se puede aprender entonces es muy muy interesante estar acá aprendes física aprendes sobre computadora sobre electrónica sobre análisis de datos entonces es una carrera muy bonita que te que te da mucho mucho conocimiento sí pues muchísimas gracias a todos espero les haya gustado hayan aprendido alguna cosa y bueno este los esperamos para la siguiente muchas gracias Saúl gracias hasta luego bravo hasta luego chao 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 Gracias por ver el video.